Lugas que se la gente mezcla Que solo te va a decir que todo va a ir a peor Como va a ser eso si está lindo mi amor Que me veo estallar, desflagrar en mi interior Y convertirme en un hombre bomba, una piña de mar Una onda en expansión, toda la frustración de amor Escaso la gente gris que no tiene corazón El mío es tan grande que siempre está a punto de ignición Prometo darte tantos bebés con a los pocos Y con tal y un perrito, salchicha y vacaciones en el mar Y un piso, un montón de duque y un viaje en la mía más Como en el que queman miles de papados y a la mar Puede seguirme y voy para ir a peor Que solo te va a decir que todo va a ir a peor Que solo te va a decir que todo va a ir a peor Y con tal y un poco de importancia a la mar Y con tal y un poco de vetro Que solo te va a decir que todo va a ir a peor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.